Mi rimas son épicas, o ellos se indican Si No, no, no Es espectacular, bro Te digo una cosa, Fabiuki va a ser el mejor freestyler de España Fíjate que yo en realidad No lo sabía, o sea, yo sabía que era muy bueno Pero yo no sabía que va a ser el mejor freestyler de España Brother, Fabiuki va a ser el mejor Freestyler de España, freestyler, eh Te hablo de freestyler, no te hablo de competidor ni batería Mejor freestyler de España, 100% Y mira, desde que fichó con RQ Tercer puesto General Rap Primer puesto en clasificatoria, todo rap venidor Clasificado en la nacional y lo que queda por venir